¡Lucho! ¡A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Por el bando rudo! ¡Los demonios! ¡Imperio! ¡Rujo! ¡Junior! ¡La diadita! ¡Y contraventa! ¡Esta tercia! ¡Iguodimo! ¡Por el bando técnico! ¡Ángel! ¡Guardia! 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 ¡Junior! ¡Billy! ¡Billy! ¡Mitch! ¡Y complementa la tercia! ¡Ángel! ¡Guardia! 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 ¡Billy! interesante y en cuanto en cuanto a Mr. Con en cuanto a Mr. Con nos indique el inicio de la primera caída estaremos viendo los primeros carceos comenzamos la primera ahí está tenemos a Imperio Rojo Junior en contra de Ángel Guardián en estos primeros carceos de la contienda la gente que le brinda el apoyo a Ángel Guardián Junior del otro lado Imperio Rojo Junior ellos y Diablita y Baby Mitch acompañados de los comenzadores de estas dinastías ahí escuchamos el grito de Rubos Rubos ahí apoyo dividido no hay para donde voltear estamos frente a una batalla que promete y promete bastante ahí lo tiene lo intentaba llevar con este cangrejo pero también Imperio Rojo perdón Black Demon se lleva el castigo a este Ángel Guardián que ha renovado la imagen también lo recordamos en un inicio con la tapa muy parecida a la de su señor padre y ahí el castigo la gente pidiendo otra castigando a este que es Imperio Rojo la barrida se lo lleva con el enganche a la pierna el castigo para Imperio Rojo y de nuevo Black Demon Black Demon haciendo ahí labor como buen padre a un excelente padre ahora lo vemos defendiendo a sus hijos acto que la gente que se ha dado cita este domingo reprueba rotundamente ahí vemos a estos gladiadores el castigo de la diablita también a Baby Mitch ya la recetaron ya está fuera del encordado ahí está Imperio Rojo Junior llevándose a Ángel Guardián faltándole el respeto al patriarca de los ángeles del otro lado la diablita ya ahí despachó a Baby Mitch y también el castigo de parte de Imperio Rojo Junior ahí vemos a Mr. Kong que trata de impartir justicia pero pero ahí siguen haciendo lo suyo y de las suyas estos rubros la diablita e Imperio Rojo Junior ya despacharon a Baby Mitch la sacaron del encordado del otro lado la diablita e Imperio Rojo van a llevar ahora a las alturas al ángel guardián con este castigo dejándolo tendido y ahora viene este que es la diablita y el señor Black Demon que tiene la mano y bastante pesada que va a ser bueno algo trae ahí en la capa en la que venía infundado y con esa cadena va a castigar ahora al ángel guardián y Mr. Kong no hace nada el grito de otra otra la diablita ahí pidiendo que Baby Mitch ingrese al encordado pero ahí vemos el castigo el desgreñón está llamándole la atención al al rudo este que es Mr. Kong no se lo lleva de esta manera jalón de greñas por parte de la diablita que deja en malas condiciones a Baby Mitch y uno más castigando a la chica a la joven gladiadora que viene representando el bando técnico y el bando de Los Ángeles y el grito de este que es Black Demon que pues les ha enseñado la rodeza y bastante bien a sus hijos y ahí con la cadena castiga Black Demon y bueno ahí lo está presumiendo a la porra técnica y pues bueno ahí el castigo también la patada por parte de la dieblita e Imperio Rojo sobre la cuerda ya le quitaron la playera ahí van a castigar a el joven Ángel que golpe vaya castigo acaban de aplicar estos rudos que están dominando lo que llevamos de primera caída y le repiten la dosis ahora viene este que es el Ángel Guardian está en las alturas lo derriban la doble patada por parte de la diablita e Imperio Rojo dos tres ya está rindiendo el Capitán Black Demon lo que sigue es de mero trámite el crotch por parte de Imperio Rojo Junior ya está rendido también el Ángel Guardian Junior y viene la diablita en contra de Baby Mitch a rendir y le va a contar uno dos y se acabó señoras y señores la primera la primera es totalmente ruda ganadores de esta primera caída el bando de los rudos pues ahí está sin dar respiro sin dar un aliento estos hombres y esta dama que está en el encordado enfundada en este equipo totalmente negro con algunos destellos los rojos han ganado de inicio a fin la primera caída y ahí vemos a Imperio Rojo pidiendo apoyo por parte de respetable se subió a la segunda pide el apoyo y el grito y el grito es total para los rubos ahí vemos la estampa están gritando también ya vieron el pequeño Laura vámonos a la segunda caída comenzamos con la segunda segunda caída ahí vamos a lo que va a ser la segunda caída de esta gran contienda que estamos teniendo esta noche esta si ya esta noche ya comenzó a caer la noche ya está atardeciendo estos espectaculares atardeceres que hemos tenido en estos últimos días en estos dos meses que llevamos desde este 2024 ahí vemos a Imperio Rojo Junior que castiga con el cinturón pero fue muy leve el castigo le van a repetir la dosis ahora vamos a ver este que es Imperio Rojo Black Demon le repite la dosis le da doble golpe y la gente quiere sangre quiere que dola porque al parecer no le dolió a este que fue Angel Guardian Junior ingresa Baby Mitch y con ella así se pasaron estoy seguro que más de uno de los que se han dado cita este domingo en el Halcón Galáctico le va a querer sobar la espalda a Baby Mitch y de ser posible pido ser el primero en la fila ahí está el castigo de nuevo Imperio Rojo castigando de esta manera y Black Demon ahora el mayor de Los Ángeles la gente que pide otra que como les decía han oído sangre y quieren que el castigo crezca que el castigo vaya más arriba y también ahí con así con el cinturón castigando y de qué manera están dejando ahora Angel Guardian al mayor de esta dinastía ahora ya se va a quitar la playera Mr. Kong no dicen 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 que pues que quieren ver ahora si viene Angel Guardian Junior pide la mano este que es Imperio Rojo yo no me confiaría de todo este rudo de Black Demon perdón el castigo por parte de la tercia ruda ahí la diablita toma la batuta después Imperio Rojo y venía este y que es Black Demon pero recibe a Baby Mitch y ahora el golpe al pecho a ver si se va a servir con la cuchara grande Imperio Rojo el codazo al rostro piden el ingreso del Angel Guardian ya lo detuvo ahí este que es Black Demon Black Demon el mayor de los demonios y ahora la diablita ya le desabrochó ahí el equipo que golpe la gente pide otra no bueno y ahora viene Imperio Rojo Junior también de esta manera castigando al líder de Los Ángeles ahora viene Black Demon que tiene la mano bastante pesada vamos a escuchar ahí está el golpe y lo deja sentadito simplemente al Angel Guardian la diablita viene a comentar el ataque con ese codazo Imperio Rojo el Junior ahora ya lo van a sacar del encordado al Angel Guardian al mayor de todos el Angel Guardian Junior que intentaba reaccionar llevar por buen camino esta contienda y la resurrección el revire de su tercial castigo ahora por parte de este que es Black Demon Imperio Rojo Junior que pide el impulso castiga de esta manera ingresa el Angel Guardian a calmar las cosas pero no puede porque cual jauría de perros pero del otro lado Baby Mitch de que manera castiga la diablita ya la puso ahí sobre las cuerdas y la patada también hay Black Demon que sufre en manos del Angel Guardian y los Juniors al centro del encordado dándose con singular alegría y toma ahora el Angel Guardian a Imperio Rojo Junior que es lo que va a hacer nada nada simplemente castigo de esta manera el raquetazo y limpiaron la casa Los Ángeles que va a hacer Baby Mitch pensé que se preparaba para darle un vuelo de ahí desde la ceja del encordado pero no hubo nada ahí vemos ahora este que es Ángel Guardian castigando y apoyando a su Junior y a Baby Mitch ahora viene Ángel Guardian con la cachetada ahí para la Diablita la gente pide más castigo pide que haya sangre que haya que haya dolor para los rudos y ahí vemos al Ángel Guardian Junior que pide que ingresen estos rudos pero simple y sencillamente están a la expectativa por parte de Black Demon ahí vaya bienvenida le dieron estos técnicos y ahora ya fueron a buscar ya fueron a buscar los cinturones piden que el castigo sea así tal cual recibieron ellos y ahí está el primer cinturazo para este que es Black Demon y viene el castigo de nuevo lo va a repetir el Ángel Guardian dejando así a Black Demon y ya huyeron tanto la Diablita como Imperio Rojo el contado Mr. Kong ya se vinieron a refugiar a las últimas filas del Halcón Galáctico va o iba a ingresar la Diablita le vuelven a contar llevamos en 5 6 7 9 hasta donde llegó el contado de Mr. Kong recibieron a la Diablita y de nuevo contra Black Demon perdón no es Imperio este es Black Demon fue hace años Imperio y ahí lo del Ángel guardián 1 2 3 señores y señores y la Diablita va a ser rendida 1 2 3 señoras y señores todo apunta que esta segunda caída va a ser del bando de los técnicos y ahí vamos a ver a Baby Mitch de esta manera se lo lleva para sacar la rendición está rendido y la segunda la segunda es para el bando para el bando de los técnicos a levantar la mano este que es Mr. Kong ganadores de esta segunda caída el bando de los técnicos caída técnica sorpresivamente sacaron fuerza de quien sabe donde pero han ganado la segunda caída y se van a ir en contra Mr. Kong que ha brindado ayuda a estos 1-2 ahí vemos ya le levantaron la playera lo castigan de esta manera también dándole al referee que podría bueno no puede descalificar porque estamos en el inter de caídas y pues a sobar le dicen los rudos porque pues estábamos recibiendo apoyo de este referido de los consentidos de lucha libre y vemos a la tercia técnica y vemos está haciendo ejercicio Mr. Kong está haciendo ejercicio este hombre que también con gran polémica en algunas contiendas lo hemos visto el grito de Rival América por parte de el señor sí del señor Imperio Rojo ahí digo de Black Demon ahí este Rudo que también da muestra de gran rudeza se mete con el público vamos a ver en qué momento comienza la tercera caída vámonos a la tercera comenzamos con la tercera tercera caída ahí está vamos vamos a dar inicio a lo que va a ser la tercera caída y Mr. Kong Mr. Kong que pues ya va a regañar a los Rudos que ya se vinieron de nuevo hacia la tercera cuarta fila del gimnasio está contando hasta el 7 10 está el contero 11 12 13 ese 15 ahí va a detener ya la cuenta 19 porque era el centro del rinc está ese número llegó el conteo por parte de Mr. Kong ahora vamos a tener una tercera caída para que se dictamine quien será el vencedor de esta contienda de la tercera caída ahí vemos a este que es un pedido rojo que pide silencio quiere hablar el líder de los demonios bueno no lo deja hablar y no lo van a dejar hablar no bueno el ambiente que tenemos esta noche es bastante bastante bueno no lo dejan hablar nos quedan tres contiendes señores y señores está hablando de las dinastías de cuál es la mejor pide la mano este que es Black Demon o le simple y sencillamente es lo que está haciendo el ángel guardián junior perdón el ángel guardián el junior está fuera al lado de esta que es baby mitch que está dejando un buen sabor de boca en su presentación en el halcón galáctico ahí vamos el castigo por parte de ángel guardián se lo lleva Black Demon y el ángel guardián bien bien o no más ahí está la patada para que salga del encordado este demonio va a abrir no intentaba volar quiso en algún momento surcar los cielos pero pero salió huyendo este que es Black Demon va a ingresar baby mitch no es imperio rojo junior en contra de ángel guardián junior esta rivalidad que la hemos visto a través de redes sociales a través de páginas de lucha libre también en la gira de la liga de luchadores profesionales de Toluca quienes les mandamos también un gran abrazo y un fuerte saludo para todos ellos ahí vemos el castigo imperio rojo junior que va de lado a lado se estrella con el esquinero dejó ahí los cuernos plantados y viene a las alturas ángel guardián que manera de volar ahí vemos al ángel guardián está despachando a imperio rojo junior el rebote en cuerdas de nuevo con el agarre y se lo lleva de esta manera y la gente pide otra una vez más el rebote en cuerdas se lo va a llevar con esas tijeras va a caer a las primeras filas y ahí dejaron en malas condiciones a imperio rojo junior y viene la diablita en contra de baby mitch en este relevo australiano mixto duelo de dinastías duelo de familias duelo duelo para saber quién es la mejor de estas dos dinastías si es la de los demonios o es la de los ángeles y la diablita que ahora es derribada por baby mitch el rebote en cuerdas la patada de baby mitch se la lleva con este látigo de esta manera que va a ser y pide el aplauso y le baila y la señorita la rodada repite la dos y se la va a llevar no intentaba llevársela de esta manera la diablita sacando la rudeza se la va a llevar engancha baby mitch de esta manera y las dos están regalando una buena contienda viene la corbata por parte de baby mitch la está dejando viene con el lazo no intentaba más bien el lazo le responde la mitch le responde de nuevo con esa patada va a las alturas baby mitch que es lo que va a hacer va a volar pide vuelo de esta manera dejándola tendida sobre el encordado que manera de llevarse a la diablita que es lo que va a hacer de nuevo el enganche dejándola en medio del encordado de nuevo ahora con esa yeguita la tiene baby mitch la borre ya rindió hacia imperio rojo pero black demon sacando las mañas y pide el ingreso del ángel guardián pide la mano el demonio ahí se lo lleva de esta manera dejando entrever que él puede sacar la casta pero no también el joven ángel guardián junior tiene lo suyo el ingreso de imperio rojo los juniors se van a volver a ver las caras es imperio o es el ángel la diablita ingresa a definir los que continúan estas dinastías y vienen que es lo que va a hacer se lo llevan con una rana doble uno dos solamente que manera de reaccionar de los técnicos de nuevo el rebote en cuerdas van a aplicar la misma dosis pero no se les sale el azotón de frente de rostro faul 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 por parte de imperio rojo y con las olas del infierno dos tres señores y señores no se dio cuenta del faul mister de kong y se están llevando la tercera en la lucha el bando de los rudos ganadores de esta tercera caída y de la contienda el bando de los rudos ahí está señoras y señores imperio rojo junior black demon y la diablita están ganando esta contienda pues señoras y señores vamos a ver que no haya más castigo como nuestra lucha anterior vamos por la tercera ahí está la mano en alto por parte de los rudos y qué gran lucha qué gran sabor de boca nos han dejado baby mich y la diablita los ángeles guardianes se quedan con la espinita clavada porque parece que hubo por ahí un faul por parte de black demon ya se despiden los gladiadores y van a levantar las manos en agradecimiento el bando de los técnicos ahí está baby mich ahí está señoras y señores continuamos porque viene nuestra lucha especial de los ángeles de los ángeles que no es